Hola, soy Úrsula Ruiz, soy Lorquina y soy lanzadora de peso. Soy campeona de España desde 2008, estuve en los Juegos Olímpicos de Londres, donde fui semifinalista. Yo siempre digo que el lanzamiento de peso me eligió a mí. Yo empecé, tuve la suerte del colegio al que asistía, que es el colegio de aquí de la Torrecilla, de Lorca. Hacíamos la práctica de educación física en la pista de atletismo, porque estaba justo al lado. Y bueno, me sentía muy familiarizada con el atletismo y un día cuando te acompañan los papis a recoger las notas, el profesor de educación física le dijo a mi madre que me apuntase a alguna escuela deportiva, porque tenía aptitudes y actitudes para el deporte. Y el atletismo era lo que me gustaba y más cerca estaba. Mi primer título de campeona de España lo gané en el año 2000, que ahora lo pienso y digo, ha pasado un montón de tiempo. Y fue así, era entrenado aquí en Lorca con mi entrenador de aquí, con Trinidad Romera. Y lo recuerdo con mucha, mucha ilusión, porque en los años anteriores había competido en un campeonato de España, no había conseguido, aunque estaba bien, no había conseguido acercarme a las medallas. Después estuve, pues de muy jovencita, de cadete, me operaron de menisco, o sea, que una temporada ya casi no competí. Y decía, uy, esto es el deporte, ¿qué pasa? Ya pasando por quirófano y todo. Y recuerdo esa medalla que fue en Vilafranca del Penedés, que me acompañó mi entrenador y mis padres. Y verte ahí, no sé, lloramos un montón. Y ahora lo pienso, digo, no es para tanto, pero en el momento, al ser la primera, fue muy emocionante. Yo no, en ningún momento, puedo hablar de sacrificio, porque esto, me gusta tanto lo que hago, que aunque digas, hay veces que dices, ahora tengo que ir a entrenar, o me pierdo esta fiesta, o no voy, o no puedo asistir, pero empiezo a entrenar y se me olvida todo, para mí se detiene el tiempo. Para mí, mi gran logro deportivo, y es, aparte de un logro deportivo, es un momento en mi vida, son los Juegos Olímpicos de Londres. Es mantener la serenidad ante tantas emociones, tantas emociones, todas buenas, encima, que es que no hay nada malo. Y allí, lo que yo sentí, aparte de conseguir esa marca, es que estaban mis padres, apenas viajan al extranjero, y fueron hasta allí. Yo digo, dos churros orquinos en London, que siempre es una broma que yo hago. Fueron mis amigos de León, compañeros de promoción de la carrera, fue una amiga de aquí, de Lorca, y hubo un momento que entonces, aunque no solo mis padres pudieron entrar al estadio, porque no había entradas para los demás, cuando yo salí en ese momento tan radiante, tan increíble que he hecho, encontrarme con la gente que me había acompañado en el camino. Bueno, aquello fue muy, muy, muy emocionante, y fue, como te digo, para mí, uno de los grandes momentos de mi vida, y que me queda ahí para siempre. O sea, que es que no quiero que, vamos, ni darme un golpe para no tener nunca amnesia, para que no se me olvide. La tenemos en el Plateau de Murcia Conecta, nuestra atleta olímpica, a Úrsula Ruiz. Úrsula, ¿cómo estás? Muy bien. Casi te emocionabas, ¿no?, recordando ese momento, ¿no?, de los más bonitos. Sí, son momentos, pues, como decía, muy emocionantes, que son parte de mi vida, y que los tengo ahí como mis grandes recuerdos, y mis grandes momentos y premios a tantos años de entrenamiento. Bueno, tiene que ser la leche, ¿no?, estar en unos Juegos Olímpicos. Pero estoy viendo que realmente te especializas a los 18 años aproximadamente en lanzamiento de peso. Sí, bueno, un poquito antes, aunque siempre lo mantuve hacia, aparte, el entrenamiento de mi disciplina, hacíamos desde vallas, carreras de velocidad, entonces no es que solo lancemos como se tiende a pensar. Pero fue cuando me fui a León, ya me fui a León, porque quería ser lanzadora de peso, porque quería conseguir marcas, ir a grandes competiciones, y ahí fue el momento en que ya me dedico en concreto y en particular solo a lanzar peso. ¿Ahí estaban los mejores en León o por qué? ¿Te vas de Lorca hasta parte de España? Fui a León porque estaba el mejor entrenador de España y de parte del mundo, aparte de un grupo de entrenamiento con Manuel Martínez, Mario Pestano, las grandes figuras del atletismo español en mi especialidad, bueno, en lanzamientos en general. Entonces no fue una decisión fácil, quería ser mejor, pues me fui con los mejores. Úrsula, yo ya me lío, no sé si Úrsula, si Sulica por Twitter, si Suli, o ¿cómo te dice la gente? Pues hay un poco de todo, pero aquí en Murcia soy Suli, soy Suli porque, bueno, llevo Úrsula el nombre por mi abuela, y había un momento que dos Úrsulas en casa era demasiado, y además que como es un nombre con mucha fuerza, como muy de mayor, me decían de pequeña, como que les costaba llamarme Úrsula cuando era muy chiquitica, y empezó de Úrsuli, entonces en casa soy Suli, con los amigos más cercanos soy Suli, Sulica me lo pusieron en León, porque claro, una murcianica con su ico y su ica. Está claro. Y bueno, pues atiendo a todos los nombres, pero soy Suli. Oye, ¿cómo recuerdas antes de irte a León, la etapa de Lorca, los entrenamientos? ¿Cómo recuerdas de una etapa muy lejana? No sé con qué edad exacta te vas a León. Pues me fui a León con los 18 recién cumplidos, y yo empecé a entrenar con 13, casi 14, y tengo mucho cariño a mi etapa aquí en Lorca, porque me lo pasaba muy bien, me lo pasaba muy bien, y eso que entrenaba quizá con gente más mayor, pero con Trini como entrenador, y con Lali, Carlos, gente que me acompañaba en los entrenos, era una fiesta, era lanzar, era saltar, era correr, era ir a tomarse algún refresco al bar, entonces tengo muy buenos recuerdos de mi etapa aquí en Murcia. Y además también licenciada en Educación Física y Magisterio en Educación Física. Sí, para no salir de... No sé si has llegado a ejercer, ¿lo tienes en mente o...? Sí, lo tengo en mente. Me gusta mucho la primaria, de hecho yo hice primero la licenciatura y después hice el grado en primaria, porque a raíz de trabajar en colegios con escuelas deportivas, empecé a tener un contacto más directo con primaria, y me gustó más y me decidí a estudiar el grado en primaria. Y lo tengo en mente, lo tengo en mente, no sé si a través de oposiciones o colegio concertado, tengo que ir buscando o esperar un poquito a que se presente esa oportunidad, pero sí que me gustaría ejercer, desde luego. Bueno, si es un concertado, no sé, el currículum está más fácil, ¿no? Cuando ven ahí a la letra olímpica, pues la verdad que la gente dirá, joder, estás para pensárnoslo. Oye, ¿cuándo llega el primer campeonato de España de todos? ¿En qué año fue y cómo llega? El de primero lo gané siendo juvenil, que fue en el año 2000, desde el que hablaba en el reportaje, pero el primero como absoluta, o sea, como campeona de España a secas, fue en 2008, en Aire Libre, en 2008, en Tenerife. Ahí fue el primero que gané y desde entonces he seguido ganando. Entonces, son dos momentos especiales, uno porque es tu primera vez y otro porque ya llegas a ese tope. ¿Y en qué momento estás ahora mismo, Úrsula? ¿Qué te queda por hacer dentro de la competición o qué esperas, ¿no?, de los próximos años? Pues este año estoy en el momento de que cambio de ciudad, entreno a distancia con mi entrenador, con Mar Martínez. Sí, porque has vuelto, ¿no? Hay que decirlo que volviste en septiembre a Lorca, te has venido para Ciudad del Sol. Sí, claro, he vuelto a los orígenes. Entonces estoy en el momento de aprovechar mis últimos momentos como deportista y hacerlo de otra manera, quizás no con esa presión que te impone estar en un centro de atornimiento como estaba en León, pero intentando hacer las cosas bien, un poco por mi cuenta, pues tienes que planificar, ver tu día a día. Es duro, debo decir que me esperaba que iba a ser más fácil, pero es duro porque estás solo, estás solo. Y son día tras día, hora más horas, y hay días buenos y hay días no tan buenos que no tienes con quién decir, ¡ah, por Dios! Y entonces un año de transición, como yo llamo, y de experimentar e intentar hacerlo lo mejor posible dentro de mis posibilidades. Estábamos acostumbrados a verte por la región, que vinieras pero que te tuvieras que ir, ¿no? Y ahora estás aquí de carne y hueso, como está hoy en Murcia Conecta, y no sé cómo te ha tratado Lorca, ¿no? Porque creo que además hace poquito tuviste un homenaje o te hicieron algo, ¿no? Pues no tengo ningún tipo de queja porque todo el mundo me ha recibido con los brazos abiertos. Es tan, pues no sé, como siempre he sentido el cariño y el orgullo de mi ciudad, y ahora lo siento de manera más material, ¿no? Porque hablo con la gente, porque me voy al dentista y me reconocen, y tengo ese apego. Y a nivel de instituciones, recientemente se aprobó, bueno, o se va a aprobar, que la pista de aletismo de Lorca lleve mi nombre, así que todavía no se ha hecho oficial, pero en breve tendremos, podré hacer, poner, ver la plaquita, y no sé, ahí donde empezó todo, no sé, es un momento especial. Será un momento seguro que muy bonito, ¿eh? ¿Cuál es la mejor marca que tienes? No sé si Endor es mejor que la del libro, ¿cuál es la mejor que tienes? Pues no, mi mejor marca son 17,99 o 18 menos uno. Como me gusta a mí decir. Y es la marca que lancé en los Juegos Olímpicos de Londres, entonces ahí en un gran momento, como hablábamos antes. Y en Endor tengo 17,68. Ahora mismo son marcas que me... que están lejos, porque están lejos porque, aparte de que soy más mayor, entreno, no voy a decir la mitad de tiempo, pero no con la dedicación, porque yo en León dedicaba más de seis horas diarias a entrenar y aquí estoy haciendo más cosas. Estoy entrenando a niños, estoy colaborando con la Federación de Murcia. Entonces, poco a poco estoy dando prioridad a otras actividades, pero como también decía, es que me encanta entrenar y lanzar y aunque esas marcas estén un poco lejos, espero poder estar en los 17 ahora en verano. Y creo que dentro de tus sueños también está en un futuro como ligada. Y creo que como entrenadora y llevar algún día a algún atleta, por ejemplo, también a unos Juegos Olímpicos, como estuviste tú. Sí, si me preguntan cuál sería mi sueño deportivo, yo ya cumplí mi sueño, que era estar en unos Juegos. Y si me preguntan si me gustaría volver a estar, soy realista y sé que a Río me quedé por dos puestos en Tokio 2020 ni lo pienso. Pero mi sueño sería como entrenadora poder llevar un atleta o más hasta unos Juegos, desde luego. Hay que aspirar. Es lo que más te impresionó de Londres, no sé si conocer a algún ídolo, porque claro, allí están todos los deportistas, todos los deportes, leyendas como entrenadores, gente que va también a dar charlas, no sé con qué te quedaste más impactada. Pues para mí lo más... Lo que destacaría más de los Juegos es que estábamos todos en la villa y llega un momento que Pau Gasol, Mireia Belmonte, todos estos grandes nombres que para mí son ídolos también, eran mis compañeros. Eran con lo que compartíamos el comedor, el ascensor, oye, ¿queréis tomar algo? Os traigo algo. O sea, poder estar con ellos, convivir con esos grandes deportistas a los que, como te digo, admiro, como compañeros, que yo era una más. Esa familia que se crea ahí, eso es lo único... Solo lo puedes vivir en unos Juegos Olímpicos. Quizás sea eso lo que más destacaría, porque la competición, un mundial puede ser parecido, pero esa magia solo se da en los Juegos. Bueno, pues en esos Juegos están los mejores, y allí estuvo Úrsula, y que además conseguía su mejor marca, porque eso tiene que ser complicadísimo. Conseguir tu mejor marca en la competición más importante en la que has estado, es como decir que ese día estuviste a la perfección. Eso poca gente lo consigue, y yo tuve serias dudas, porque los dos entrenamientos previos fueron un desastre, pero horrible. O sea, terminé gritándome como entrenador, como diciendo, bueno, no voy a decir lo que decía, pero yo creo que a mí lo que me pasó, y yo lo interpreto así, porque también viví con otros compañeros que no tuvieron mi suerte, es que gasté todos los nervios en los días previos, y yo salí aquel día, aquel 6 de agosto, a competir, a pasármelo bien, y la más relajada del mundo, y salió mi mejor marca casi sin planificarlo. Entonces, me considero muy afortunada. Úrsula, ¿dónde estás lanzando y en Lorca has dicho? ¿Allí en la pista de atletismo, que le van a cambiar el nombre? ¿O dónde lanzas habitualmente? Sí, lanzo en Lorca y también aquí en Murcia, en Monterromero, hay dos días a la semana que entreno aquí, porque entreno a Elena, una chica de aquí de Murcia, y entonces, pues, un poco donde puedo planificarlo, no tengo manías. Bueno, pues para que la gente esté atenta y sepa que varias veces por semana, tanto en Lorca como en Murcia, tiene a una de las mejores atletas también de este país, Úrsula Ruiz, murciana, Lorquina, y que volvió en septiembre para quedarse y seguro que para darnos muchas más alegrías. Úrsula, muchas gracias. Gracias a vosotros. Un placer, y son cuatro kilos, lo que tiene que lanzar, que antes me preguntaban por aquí, ¿400 gramos? No, no, cuatro kilos, casi a 18 metros. Vamos a contar más historias con María Pina en Murcia.